La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Siempre mojado en ti Canta corazón Con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 ay Ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Oh, pasar la noche entera Mojado en ti Tú ves Para bordar, decorar Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojado en ti Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias a ti Gracias a ti Gracias, gracias a ti Gracias, gracias a ti